Más de 1.500 comerciantes de los mercados La Cruz, Escobedo y Lomas de Casablanca resultarían afectados si el cabildo capitalino aprueba la modificación al anteproyecto de reglamento de servicios públicos municipales, afirmó Arturo Rueda Zamora. Durante la manifestación que encabezaron en Plaza de Armas alrededor de 200 comerciantes de los mercados La Cruz, Escobedo y Lomas de Casablanca, a nombre de los inconformes, Arturo Rueda exigió a las autoridades municipales tomar en cuenta a los locatarios porque advirtió de ser aprobado el anteproyecto actual afectaría a más de 1.500 comerciantes y a sus familias. Los más destacados es que hay la posibilidad de que se concesionen espacios excedentes manejados por ellos a particulares. Existe la posibilidad de que en los espacios excedentes se concesionen para que haya locales provisionales. También está la posibilidad de que en determinado momento si hay obras que se tengan que realizar en mercados o en tianguis, se van a reubicar a los compañeros y si en determinado momento esas obras ya no permiten que regresen, pues van a perder sus derechos. En este sentido, Arturo Rueda consideró que si bien el actual reglamento de los mercados públicos puede ser modificado, es importante que la autoridad municipal y en concreto los regidores y la Secretaría del Ayuntamiento tomen en cuenta a los comerciantes y locatarios. Ante esto dio a conocer la presentación de un escrito dirigido a la autoridad municipal con la exigencia explícita que los vendedores de estos mercados sean incorporados a los foros de participación ciudadana. Con imágenes de David Feregrino, informo para Noticias RTQ, Heidi Wagner.